Sin luna estrella ni sol, la tarde agoniza Los brillos de la oración a Dios le suplica De ellos que regrese el sol, y yo tu sonrisa Al caer la oración Solo penumbras en mi corazón Sin luna estrella ni sol, así va la vida Al caer la oración Rezando, brillo, pidiéndole a Dios De ellos que regrese el sol, y yo tu sonrisa Camino oscuro de amor, si te hallé el ocaso Sin una luz de parol, para abrirse paso Sonrita en las sombras hoy, sin tus ojos claros Al caer la oración Solo penumbras en mi corazón Sin luna estrella ni sol, la esperanza mía Al caer la oración Rezando, brillo, pidiéndole a Dios Yo que regrese el sol, y yo tu sonrisa Llegaste hasta mi tiempo A lo más fácil, sin zumo Tristeza talla en tus labios Y algún amor moribundo Tristeza talla en tus labios Y algún amor moribundo Llorando, llorando un desengaño En largas noches amargas Al río de tus entrañas Lo resecó la nostalgia Al río de tus entrañas Lo resecó la nostalgia Amor, no digas adiós Esa palabra tan triste Ojera de tu silencio Juego de amor tu misterio Por mi sueño amanecido Florecerá tu recuerdo Vámonos tristes nomás Sediento de tu perfume Sería un duende desde el alma Buscando ser el consuelo De tu silencio muchacha Quisiera tener de estrellas La oscuridad de tu cielo Y hundirme por la tibieza Que guardan tus ojos bellos Y hundirme por la tibieza Y hundirme por la tibieza Que guardan tus ojos bellos Amor, no digas adiós Amor, no digas adiós Esa palabra tan triste Ojera de tu silencio Juego de amor tu misterio Por mi sueño amanecido Florecerá tu recuerdo Si señor Si señor